La verdad que me da mucha alegría ver tanta gente acá, porque hace como 10 años, trabajé un año entero acá en Rosario, y me consta que hay mucha gente sentada acá que está hablando de este tema de cambiar las reglas de juego hace más de 10 años. Entonces está buenísimo ver tantos adeptos, estoy muy contenta. Bueno, yo vengo de una organización sin fines de lucro que se llama La Usina. La Usina, nosotros trabajamos con alcance nacional hace 9 años para instalar el tema de discapacidad a la opinión pública, porque estamos convencidos que el problema de las personas con discapacidad son las personas sin discapacidad. Como se imaginarán, para la filantropía nacional, cambio cultural no es negocio. Entonces, no vende, no vende, como dicen los medios. Trabajamos a largo plazo y ponemos todos los días una semilla, articulando distintas acciones, sabiendo que estamos construyendo ciudadanía. Cuando nos planteamos este tema, hace unos años los fundadores de nuestra organización dijimos, bueno, ¿cómo vamos a costear lo que hacemos? Porque definitivamente no encajamos en casi ninguno de los programas que hay vigentes, de la filantropía privada ni de la pública. Entonces, bueno, pensamos, gracias a Yoka, empecé a estudiar un poco el tema de empresas sociales y nosotros decidimos incursionar en ese camino y en el 2005, a fines del 2005, escribimos una visión de creación de 3 empresas sociales que para el 2016, o sea, nos dimos 10 años, aporten el 80% del presupuesto de nuestra organización, para poder además, algo muy importante para una organización social, que es elegir donde poner los recursos económicos. Sobre todo porque para nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando en incidencia en políticas públicas, nos cuesta mucho, mucho conseguir acceso a recursos para eso. Entonces, queremos tener libertad. En ese camino, cuando empezamos a trabajar el concepto de empresas sociales, dijimos, bueno, podríamos armar una empresa social de cualquier cosa, generar rentabilidad e invertirla en esto. Pero la realidad es que eso entendíamos que nos debiaba de foco y que nosotros queríamos hacer empresas sociales que tuvieran en centro a la persona con discapacidad, que es el motivo de todos nuestros desvelos, y que a su vez generara rentabilidad. Y a su vez, lo más importante de todo, nos hiciera cumplir con nuestra misión, revertir la imagen que hay pública de las personas con discapacidad. Y en ese camino estamos embarcados con nuestra primera empresa social, que ahora les voy a contar rápidamente, que va cursando su tercer año de ejercicio fiscal, y listos para lanzar nuestra segunda empresa social, que es la que Paula mostraba, que hemos desarrollado una línea de ropa con comodidades, facilidades accesibles, pero sin declinar el tema de la moda, para personas con discapacidad motriz. Y estamos incubando nuestra tercera sobre el último trimestre de este año. Lo que les puedo decir es que después de todo este tiempo, hay dos cuestiones que son como esenciales para que todo esto ocurra. La primera es generar confianza entre los actores. Sin confianza no funcionaría, porque en el medio de esto estamos innovando. Y bueno, una vez alguien me dijo, che, ¿no pensás que con esto de la empresa social vas a salir en un diario como explotadora de personas con discapacidad? Bueno, hay cosas que hay que preguntarse, ¿no? Pero está bueno que a uno se lo pregunten, porque te vacuna contra todas las cosas. Pero también estamos innovando y la primera es la confianza. Y yo creo que la segunda es la articulación. Es imposible hacer esto sin varios actores. Entonces, ahora rápidamente les voy a contar de Redactivos. Redactivos es nuestra primera empresa, como les decía, armamos un plan de negocios, tuvimos que aprender, tuvimos que convocar gente que venía del mundo empresario tradicional, muy seteada con los modelos capitalistas, por lo cual tuvimos que hacer un montón de negociaciones, hasta desde lenguaje, para poder comprender que, bueno, que teníamos un objetivo diferente a hacer generación, solamente generación de economía, ¿no? Y una barrera que encontramos de inicio fue la forma legal. Estuvimos explorando la manera de crear esto para poder comercializar y distribuir productos que hacen trabajadores con discapacidad. Y la cuestión es que no había marco para empresa social. Por lo cual, después de mucho tiempo de análisis y de ver qué era lo más viable, atendiendo que la forma legal impacta la forma impositiva en todo lo fiscal, elegimos para esta empresa una forma de asociación civil con posición fiscal grabada en IVA y tiene exención de impuesto a las ganancias y ahora acaba de tener exención de retenciones. Digo esto porque no es un tema menor a la hora de hacer economía social. En este momento tenemos algunos desafíos al respecto. Pero para darles una idea del contexto en el que nosotros trabajamos, además de estos números que son argentinos, en el 20,6% de los hogares de este país está instalado el tema de la discapacidad. Y lo escuchaba Federico y la verdad que me genera una angustia tremenda saber que el mercado laboral va a emplear gente cada vez más con potencial intelectual porque de la gente con discapacidad que accede a estudiar, solo el 7% accede a niveles terciarios universitarios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Fumigamos? O sea, ¿cuál es el desafío? ¿Qué hacemos con toda esta población? Porque la mala noticia que tengo para darles hoy es que acaba de salir un informe de la Organización Mundial de la Salud que eleva el indicador mundial de discapacidad que estaba en el 10% al 15% hoy. Por longevidad, por enfermedades crónicas como cardiovasculares y diabetes y por una nueva aparición de enfermedades mentales relacionadas con las adicciones, con el consumo de drogas y demás en el marco etario de 14 a 25 años. Entonces, ¿el mundo produce discapacidad? No, este es un indicador que no va a bajar. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Digo, pensando las políticas de implementación de responsabilidad social también ni hablar de las políticas públicas. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, elegimos fomentar la autonomía social y económica de trabajadores con discapacidad, generando a su vez sustentabilidad para los programas de la usina que son gratuitos y de alcance nacional, que pueden verlos en nuestra web. ¿Qué estamos haciendo hoy? Varias cosas. Esto también es un aprendizaje. Cuando hicimos nuestro plan de negocio solamente íbamos a comercializar y distribuir, pero ahora estamos en un baile mucho más grande y muy divertido y muy desafiante. No solo estamos haciendo comercialización y distribución, estamos trabajando en estas tres dimensiones. Hacemos capacitación y asistencia técnica, mejora de procesos, equipamiento, todo lo que es acompañar a los emprendedores que están en la red, que en este momento son organizaciones, para que mejoren sus estadios de producción. Entonces, nosotros estamos muy felices porque toda esa área está siendo realizada con dos actores centrales para nosotros, los voluntarios corporativos y las universidades. estamos trabajando con la UBA, con Ciencias Económicas, y estamos trabajando con el ITBA, la Facultad de Ingeniería, y estamos trabajando con voluntariado de empresas, de personas que trabajan en empresas, que están agregando valor, transfiriendo su expertise a los emprendimientos que están en la red. Es increíble lo que pasa cuando uno lleva a un estudiante en el último mes de su carrera de ingeniero y lo pone adentro de un taller donde trabajan 28 personas con discapacidad intelectual que nunca habían visto. Ni digo lo que pasa cuando llevamos gente del mundo empresario, o sea, trabajamos por una población muy oculta. Imagínense que en uno de cada cinco hogares hay alguien y uno se pregunta dónde están, porque acá no están hoy. Así que, bueno, dónde están, ¿no? La otra parte de este proyecto es la operación comercial. Entonces, nuestro trabajo es articular partes. Es decir, bueno, qué hacen estos trabajadores, qué necesita el mercado, desarrollar mercado para ellos, entendiendo las variables que significa trabajar en un proyecto como este. Y después el tema de encarar el sistema de compras colectivas de materia prima porque somos una empresa de economía social, digamos, accionando en el mercado capitalista tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Que competimos con los precios, competimos con la calidad. Entonces, tenemos que afinar los números de tal forma de poder llegar a una licitación con un precio justo. Y me gusta hablar de precio justo porque todo este proyecto respeta absolutamente todo el marco legal, trabajadores en blanco, personas con discapacidad, o sea, paga los impuestos, en tres años, que llevamos ni tres años completos de ejercicio, la AFIP ya nos vino a ver dos veces. O sea, todas esas cosas que hacen que no es fácil competir cuando hay empresas trabajando con trabajadores en negro, ¿no? Esta es una realidad real, como decía Fede. Fede. Como es la red, tiene 13 talleres en este momento que albergan unos 400 y pico de trabajadores que tienen discapacidad intelectual. En este momento la red está compuesta por este tipo de trabajadores, pero no es excluyente. Justamente ahora mismo estamos en una convocatoria de nuevos emprendimientos de personas con discapacidad y sin cooperativas articuladas, donde estén familiares de personas con discapacidad y los trabajadores, otros emprendedores en forma independiente para aumentar la oferta de productos y servicios. Redactivo sale al mercado con una marca única. Esto ha sido culturalmente muy resistido por los miembros de la red hasta que, bueno, entramos a trabajar a escala. Entonces hoy estamos ensamblando, por ejemplo, 60.000 juguetes para la empresa Dimare, los Rasti, todos los deben conocer, y empezamos con una escala de 4.000 y ahora estamos en 60.000 y eso lo hacen 6 talleres y no podemos salir con 6 marcas o aplicar a una licitación. Entonces estamos trabajando con marca única. Y todos los productos o servicios llevan estándares de calidad y precios de mercado ajustándonos cada vez más y plazo. Y bueno, hoy tenemos en este poco tiempo de vida 33 empresas clientes. Y bueno, algunos otros datos del año pasado, por ejemplo, tuvimos 250 horas de colaboración de voluntariado, el equipo de redactivos trabajó 6.000 horas y esta red facturó 1.200.000 pesos. Y como les decía, esto es con el apoyo de otros socios, que no solo tienen que ver con el apoyo de las universidades y las empresas, sino con el otro problema que tiene una empresa social que es el acceso al financiamiento. Cuando tuvimos que salir a la calle, a nuestro banco, con una orden de compra, que era de muchos ceros, a decirle al banco, necesitamos 90 días de plata prestada para hacer esta operación, el banco nos dijo, esto que hacen es genial, pero son una ONG. Y no nos pudo prestar la plata. De manera que eso nos desafió mucho más y entramos en nuestra primera operación con un fondo de inversión tradicional el año pasado, con 80.000 dólares, con tasa en dólares, y nos preguntamos qué pensará el Estado de todo esto cuando nosotros estamos solucionando un problema que el Estado hoy no resuelve. Y también hemos hecho una alianza estratégica con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con un fideicomiso que nos ha permitido casi siempre, o sea, con estos recursos lo que hacemos es sostener la operación. Compra de materia prima, se pagan fortunas de logística, los talleres están todos en la provincia de Buenos Aires, salvo dos que están en Mendoza, uno en Mendoza y uno en Salta. Comercializando todo un poco, productos y servicios. Y bueno, nada, para terminar, ¿qué oportunidades concretas tienen las empresas en este sentido? Primero, son un actor central en la conversación con los gobiernos para el cumplimiento de leyes y también para hacer que las leyes que están se cumplan y se generen nuevas instancias legales. También para ofrecer puestos de trabajo a personas con discapacidad, que tienen muchas capacidades. Hacer compras inclusivas, por suerte de a poquito estamos viendo que hay empresas que están definiendo dentro de sus políticas una porción de compras inclusivas, eso es lo que buscamos, una porción de compras. Ofrecer mentoreo por parte del voluntariado, dar apoyo financiero y facilitar el startup y la escalabilidad de estos proyectos. Sí, solo nada más. Y digo esto porque no es un tema menor cuando se necesita dinero para iniciar. Y por supuesto promover la relación de la cadena de valor clientes-proveedores. Gracias.